de la defensa del porque hay una actividad que realizar y más adelante platicaremos sobre esto. Primero platicarle a la gente, ¿qué es el PRODECON? Si es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues es el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos, aquellos que tengan alguna problemática de índole fiscal federal con SAD, Infonavit, Seguro Social, Conagua, pueden recibir servicios gratuitos por parte de la Procuraduría que consisten en asesoría, en representación legal, en quejas y reclamaciones y en acuerdos conclusivos principalmente. ¿La gente que se acerca al PRODECON recibe una asesoría gratuita o esto tiene un costo? Es gratuito, es un servicio profesional muy especializado en materia de contribuciones fiscales federales y esto nos permite tener también con el ámbito de autoridad, hacer requerimientos para que la propia autoridad fiscal pueda prestar la información que resulte necesaria para la defensa de los pagadores de impuestos. Nosotros somos el Ombudsman, el defensor del pueblo en materia fiscal federal de los contribuyentes. ¿Cómo puede acercarse la gente al PRODECON? Hay delegaciones regionales, hay páginas de internet, portales, ¿cómo pueden acercarse? Es correcto, Jorge. Tenemos un aplicativo por internet, descargas en tu teléfono celular la aplicación PRODECON, con N, ahí puedes acceder a los servicios de asesoría, representación legal, defensa, obtener orientación sobre el acuerdo conclusivo, puedes utilizar el teléfono también, el 868-812-5515 aquí en Matamoros, tenemos una oficina aquí en la primera de Luis Caballero y tenemos una oficina delegacional en Tampico, cubrimos todo el estado a través de las jornadas móviles y desde luego a través de la página www.prodicon.gov.mx podemos acceder a los servicios incluso hasta por teléfono y correo electrónico. Las facilidades son todas para que nosotros obtengamos en el momento que recibamos cualquier tipo de requerimiento la información necesaria para atenderla de manera oportuna. Para dejar las cosas más en claro, José Alfredo, ¿una situación que atiende al PRODECON para la que la gente pueda entender? Sí, es muy común que se tengan dudas sobre las deducciones personales. Al momento que estamos haciendo nuestra declaración anual, cuáles conceptos se aplican, cuáles podrían ser observados por la autoridad, en el momento de que se pida alguna devolución de contribuciones, cuando tengamos algún requerimiento para que a través de una carta de invitación estemos aclarando depósitos bancarios, cuando algún contribuyente reciba una notificación sobre el embargo de sus cuentas bancarias o un procedimiento administrativo de ejecución que derive de algún crédito fiscal que no le fue notificado, cuando tenga también alguna problemática donde ya no le permite la autoridad fiscal emitir facturas, ahora son por internet y te cancelan el certificado de sello digital, ya no puedes facturar, o que te tengan en una situación en donde verifiquen tu domicilio y no tienen la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para aclarar el mismo. Esas situaciones son las más comunes. Aquí en la región norte también tiene que ver con procedimientos de embargo por parte del Infonavido, del Seguro Social, temas de comercio exterior por problemáticas de las aduanas, cuando no cerramos los pedimentos de importación temporal o que tenemos en el cruce mercancías que no fueron declaradas, etc. Ahí todos los contribuyentes tienen la oportunidad de defenderse y tienen un aliado que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Muy bien. Físicas y morales, ¿verdad? Físicas y morales, el servicio es público, incluso si tú tienes tu asesor privado, nosotros como Procuraduría apoyamos esa asesoría que tú recibes como contribuyente en la información que requieras a través del procedimiento de queja, recordando que es un procedimiento muy rápido, muy flexible, en donde podemos obtener prácticamente en tres días hábiles, a raíz de un requerimiento, la información que la autoridad fiscal debe darte para la defensa de tus derechos. Probablemente la palabra PRODECON no esté la gente tan familiarizada con ella, incluso sin el afán de ofender, piensen que no existía o no sabían que existía. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando la PRODECON? En Tamaulipas, en el 2013 inició en Tampico, cubrimos el estado a partir de ahí. En agosto del 2000, en septiembre del 2015 inició en función en la sede desconcentrada aquí en Matamoros. Todavía Tamaulipas, hasta el año pasado era de los únicos tres primeros estados que contaba con más de dos oficinas. Y esta presencia nosotros también la estamos tratando de que llegue a los contribuyentes a través de nuestras participaciones en foros. Tenemos incluso una participación muy importante para nosotros el día de hoy, en el Centro Universitario Noreste, en donde nos va a permitir de manera gratuita también exponer los servicios que a su vez están a disposición de los contribuyentes en un foro abierto, para que todos aquellos interesados conozcan a detalles a raíz de ejemplos con la explicación más sencilla que nosotros podemos dar a los casos tan complicados que en materia fiscal surgen para que podamos saber también en qué momento podemos apoyarnos de la Procuraduría. Muy bien, esto es hoy, dieciséis de marzo a las cinco de la tarde en el Centro Universitario del Noreste. Es correcto, Jorge. Entonces, la entrada es general. Pensé que solamente era para alumnos. La entrada es general, entonces. Normalmente, las universidades y tan amablemente el Centro Universitario del Noreste nos brindó las puertas y abiertas, no sólo para sus alumnos, sino para el público en general. Incluso nuestras participaciones que tenemos también en cámaras locales, en organismos de contribuyentes organizados, también nos dan esa oportunidad de que sea para sus socios y sea el público. Perfecto. Bueno, pues invitados todos entonces, hoy a las cinco de la tarde, en el auditorio del CUN, la plática, derechos de los contribuyentes ante el Fisco Federal. Fisco. Precisamente, impartida por el licenciado José Alfredo Serrano, delegado de la Prodecu. Pues te quiero agradecer. Jorge, nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, que tengas un excelente día y suerte. Gracias.